Que difícil se me hace mantenerme en este viaje sin saber a donde voy en realidad Si es de ida o de vuelta, si el furgón es la primera, si volver es una forma de llegar Que difícil se me hace cargar todo este equipaje, se hace dura una subida al caminar Esta realidad tirana, que se ríe a carcajadas, porque espera que me canse de buscar Cada gota, cada idea, cada paso en mi carrera, y la estrofa de mi última canción Cada fecha postergada, la salida y la llegada, y el oxígeno de mi respiración Y todo a pulmón, todo a pulmón Que difícil se me hace mantenerme con coraje, lejos de la tranza y la prostitución Defender mi ideología, buena o mala pero mía, tan humana como la contradicción Que difícil se me hace, seguir pagando el peaje, de esta ruta de locura y ambición Un amigo en la carrera, una luz y una escalera, y la fuerza de hacer todo a pulmón Cada gota, cada idea, cada paso en mi carrera, y la estrofa de mi última canción En cada fecha postergada, la salida y la llegada, y el oxígeno de mi respiración Y todo a pulmón, todo a pulmón Como,처럼 con coraje, de esta ruta de miShauna